Perfume de bebé, versión inédita número 2. Este es el trailer, no se emocionen, no es una película. Neches Company, productor y actor Omar y Miguel Ángel. Omar Company y Mano del Omar. Y hermano, una película que te dejará marcado. Te dejará marcado. Te dejará impactado con estas asombrosas imágenes. Que simplemente se repiten una vez. Después de la muerte de Stella, han pasado tres años y esto es lo que ha sucedido. Tres. No me repito de haber matado a Gaviotas de Stella, pero solo hay tres sospechosos que... Tres sospechosos. Unos Gaviotas, unos Pantunfilas y unos Descheris. Que tendré que matarlos los tres para ser el único heredero de todo y la fortuna de Stella en su castillo de Lancelot. ¡Ah, el pollo! ¡Terrible! ¡FORRIBLE! ¡Ah, soy malo! ¡Ah, soy malo! Con esa cara de maldad va a terminar a Gaviotas de Stella. Mantemos fula. Y... Gaviotas. Van a terminar con un fin de una herencia y el castillo de Lancelot, que solamente terminarán matando a Gaviotas. Pero esperen. ¡Vamos por qué probar! ¡Una lucha por el amor! ¡Solo será una sola pelea! ¡Solo será una sola pelea! ¡Vamos por qué! ¡Qué sexo, hermano! ¡Muévelo, muévelo! Una nueva aventura Una nueva aventura con más armamento Con más trajes de alta tecnología Ahora sí está hecho un hino Y ahora con más Ópera Superpoderes elásticos Ahora Espera ¿Qué te haces en el superpoderes? Superpoderes Y más Ópera ¿Qué te haces en el superpoderes? ¿Qué te haces en el superpoderes? ¡Juí! ¿Qué te haces en el superpoderes? 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 ¡Juí! 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 La aproximación Y va a salir en el día de 11 del mit 4 del 2008 Espérala Y también espera la película Capirana Cinco minutos de película